Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues en este nuevo vídeo, como os prometí en el vídeo anterior del unboxing de SIN, como se me hizo muy largo, decidí no meter los clips de cómo quedaba la ropa puesta, nada más que os puse cómo quedaba de la modelo, pero bueno, os intentaré subir este vídeo lo antes posible para que veáis realmente puesta la ropa, que es que merece la pena. He empezado, os voy a empezar mostrándoos este vestido, que bueno, que mientras hablo vais a ver cómo queda puesto y luego ya seguimos con las siguientes prendas, que también son muy, muy chulas. Vamos con el vestido. Mira, el vestido es buenísimo, es finito, pero me gusta la tela, es agradable y es finito, pero no se llega a transparentar por los colores tan oscuros que tiene. Bueno, estos botones ya os dije que eran solo de adorno, no se abren y luego trae otros botoncitos aquí con un elástico, que entonces es fácil de atar. Traía un botoncito de repuesto también, tanto para esto como el de la manga, es más fácil que el que se caiga, porque estos no creo que se caigan, porque como no les toca es que ni se abren ni se cierran. La largura es perfectísima. Y bueno, los colores, a ver, ya os dije que tenía muchas ganas de pedir el vestido, pero sí que es verdad que yo no me veo muy favorecida con estos colores, pero, hombre, pensé yo que me iba a quedar peor, la verdad que no me disgusta. Y lo del lacito, ya habéis visto que se puede dejar aquí colgando simplemente o atar aquí, que a mí así no me gusta, ya os dije que no me gustan las blusas así conlazada ni estas camisetas que se llevaron, que es como si llevaras un choker y luego se veía al pico, a mí eso no me gusta. Entonces, lo que haré será o dejarlo así suelto o atarlo aquí. Lo que pasa es que entonces taparías los botones, que hace bonito, pero bueno, también se puede llevar así. O yo lo que probablemente haga sea cortarlo. Probablemente lo corte porque, mira, cortas aquí, a este lado y a este lado, bien hecho, rematado y no se nota nada. O lo puedo, y luego si lo corto lo puedo llevar de cinturón o puedo ponerle un cinturón aparte. Pero sin cinturón es muy, muy, muy bonito. Ahora me estoy viendo y no me parece que me siente tan mal los colores, pero, pero no sé, me veo un poco, bueno, vosotros me diréis a ver qué tal, pero la verdad que el vestido, como vestido, es monísimo, monísimo. No, 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 no. Continuamos con las blazers americanas, que como ya visteis pedí tres, yo soy muy fan de las blazers y la verdad que estaba haciendo tan bueno que ya os dije que en lugar de pedir abrigos, pues decidí pedir blazer, pedí tres, dos sueltas y una con pantalón. Bueno, he contado antes de grabaros este vídeo, creo que tengo delito porque tengo como 15 americanas y creo que me he olvidado alguna en algún otro armario, pero bueno, es que me gustan mucho y es una prenda que sí que es verdad que utilizo en entretiempo, en primavera o en otoño, pero estos días de invierno que está haciendo tan bueno, también las estoy utilizando, así que creo que es una prenda básica. Yo es que unas deportivas, un vaquero y un blazer creo que es que sientan bien a todo el mundo. Bueno, pues os mostré esta de aquí, la rosita de cuadros, que creo que es mi favorita. Es la primera que me llegó, ya sabéis que me llegó, los paquetes me llegaron en dos paquetes diferentes y bueno, por cierto, que con esta americana me llegó la sudadera de mi sobrino, que es muy bonita, que también os voy a dejar por aquí como queda puesta. A él está de maravilla, y bueno, ya veis que me queda un poco grande, pero a él está muy muy bonita y la verdad que es súper chula, esa combinación negra y amarillo queda muy bonita. Bueno, seguimos con el blazer. Este ya estaba re que te estrenadísimo, así que os le voy a enseñar cómo queda puesto aquí, pero también os voy a dejar tres outfits con esta blazer que están chulísimos. Uno con un mono que tengo también de sín morado, que creo que le sentaba de maravilla porque es rosa, la americana, pero tiene alguno del cuadrito, es como morado y la verdad que con eso queda precioso. Os voy a dejar para que veáis cómo queda con el mono ese y con unas playeras blancas que queda súper súper bonito. Me la he puesto con un vaquero gris, una camiseta gris, y las adidas, creo que son adidas, ahora lo dudo, grises y rosas que tengo y es una combinación preciosa porque a mí el gris y el rosa es una combinación que me parece que es preciosísima. Bueno, la americana, no sé si os dije, tiene bolsillos pero son de mentira, es cruzada, que las otras dos no son cruzadas y tiene una abertura en la espalda. En conjunto es de las tres la que más me gusta, pero las otras ya veréis que también quedan muy monas. Bueno, os voy a dejar ahora cómo queda con las deportivas grises y rosas, la camiseta rosa, el vaquero gris y la blazer. La tercera opción que os puse, que fue una que me puse en Asturias, es la blazer. Debajo llevo una camisa de primar, como de estampado de pañuelo, pero que tiene los ribetes en rosa, que en realidad era un pijama, la parte de arriba de mi pijama, pero yo me lo pongo de blusa. Que ese ya me lo puse, ya me visteis fotos en Budapest, que lo estrené allí creo. Lo llevé fijo, lo que no sé si lo había estrenado allí antes, pero bueno, fotos de Budapest ahí. Y creo que queda muy bonito, con unas deportivas blancas, la camisa esa de primar que os digo, porque tiene el ribete rosa y tiene muchas cosas grises, y un pantalón vaquero clarito, como hacía tan bueno me puse un vaquero clarito. Y también queda muy bien esa combinación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta, preciosísima. Tiene pantalones, lo que pasa es que los pantalones, así como otro traje que os voy a enseñar venía junto, los pantalones de esta venía por separado, que probablemente la próxima vez pida los pantalones para tener el traje completo, que creo que va a quedar preciosísimo. Seguimos con otra de las blazer, que es esta de estampado de serpiente. Es muy, muy bonita. El tacto es diferente a la de cuatros. Tienen más o menos el mismo grosor. Son ni gordas ni finas, está bien. Incluso esta si quieres llevarla con un jersey de cuello alto negro, creo que va a quedar preciosa, para un día que también haga un poco de fresco. Y esta la tela es como que resbala, no tiene abertura atrás. Yo la prefiero con abertura atrás, por eso igual me gusta más la rosa. Pero bueno, es que esta sienta también muy bien. Esta no tiene ningún botón ni nada para cerrar. Es así, para llevarlas sin cerrar. De todas maneras, yo las blazer rara es la vez que me las abrocho. Y luego trae bolsillos, que los bolsillos sí son de verdad en este caso. Y esta me parece que es un acierto. Ya sabes que yo no era muy de animal print. Me animé con el estampado de serpiente. Ya tengo un vestido y una camiseta rosa además. Y el vestido verde, o sea, muy chulos. Y creo que es mi estampado de animal print favorito. Y esta también queda muy, muy bonita. Tercera blazer, que esta es la que viene de conjunto con el pantalón. Es la más finita de todas. Es muy, muy, muy finita. Es como si fuera lino. Pero ya os digo, súper finito. Tanto que la zona de las rayas blancas incluso se transparenta un poquitito. Pero la verdad que queda muy mona. Esta es cruzada, como la de cuadros. Me gustó mucho, ya os lo dije en el vídeo anterior, la combinación de rayas horizontales con rayas verticales. Que las rayas fueran anchas. La verdad que creo que queda monísima. Esta tampoco tiene abertura por detrás. Y pedí una M porque venía un poco pequeño. Y la verdad que de americana he acertado. Porque creo que la S me hubiera estado un poco pequeña. Pero, bueno, trae esta cinta también para el pantalón. Pero el pantalón, ya lo vais a ver, me queda... Bueno, el pantalón es este de aquí que también es buenísimo. Lo que pasa es que ya os digo que está tan, tan fino que la raya blanca se transparenta un poco. Con este tendría que llevar una braguita pisón. Me gusta mucho la combinación igual de rayas horizontales, verticales. Y luego este volantito de aquí chiquitito me encanta. Pero sí que es verdad que me está un poco amplio de cadera y así. El largo muy bien. Que yo tener que arreglar los vestidos o las faldas o los pantalones me desespera. Así que perfecto. Y la verdad que es muy mono. Pero ya os digo, me está un pelinito grande. Pero claro, si hubiera cogido ese de pantalón, la blazer me hubiera quedado estrechita. Y bueno, queda muy mono puesto también. Pero eso, que sepáis que es tela muy, muy, muy finita. De todas maneras, creo que lo pone en la descripción. Creo que también lo ponía en los comentarios. Lo que pasa es que puesto queda muy bonito. Y además es que creo que era el más barato de... Creo que era más barato este traje completo que las americanas sueltas. Pero ya os digo que si queréis un traje así baratín, a mí la verdad que he puesto y ya veréis que queda muy bonito. Bueno, me falta un poco aquí de planchar. Pero es que este todavía no lo he estrenado. Solo me lo he puesto para que lo vierais. ¡Suscríbete al canal! Otra de las piezas que andaba por aquí, que esta sí que la he planchado, porque este le quiero estrenar ya, es este pantalón de aquí. También es muy finito, también lo sabía porque también lo ponía. Pero este, bueno, sí que no se transparenta nada. Es de este color así como camel. Y la verdad que queda muy bonito puesto. De este pedí la S con un poco de miedo porque a mí los pantalones de vestir no me gusta que queden pegados. Pero vamos, he acertado porque este, o sea, te ajusta la cintura con la goma, pero luego no aprieta ni te marca el culo ni nada. Queda holgadito después y la verdad que es muy mono. Y creo que el punto este de la cadenita le da un toque precioso. Y bueno, tanto este como el otro. Si hubieran tenido bolsillos ya hubiera sido la pera. Pero este es muy mono. Y vais a ver también cómo queda con las botas que os voy a enseñar ahora. Vamos con las botas. Vaya, una se me ha caído así que vamos con la bota. Bueno, esta, súper cómodas, súper originales. Es como si llevarais una deportiva, pero en plan de subida de bota. Y esto me parece que lo hace precioso. Son monísimas. Bueno, con el pantalón quedan muy bonitas, pero eso lo quiero un poco más para primavera. Yo creo que ese pantalón ahora me lo voy a poner más con las mantis, con las negras. Y estas incluso para vestidos o minifaldas o así, las veo que son muy monas. Y ya os digo, son súper, súper elásticas. La suela es de goma y me gustan mucho, mucho también. Vais a ver cómo quedan puestas, que quitadas parece que no dicen nada. Y como os decía, se llevan un montón. Yo la verdad que las pedí porque me gustan mucho, porque me gustan mucho las botas. Y ahora, como estoy a full con las deportivas, pues estas que es como entre bota deportiva, me gustan muchísimo. Pero es que además se llevan un montón ahora este tipo de calzado. Y la última prenda, que creo que es amor ya lo que tengo por esta sudadera a jersey, es esto de aquí. Y mirad, es... Bueno, es que igual las que no estéis viendo, en las que no hayáis visto el vídeo anterior, estáis un poco perdidas. Así que os lo dejaré aquí enlazado en la cajita. Pero bueno, un pedido de sim que no puede ser más bonito. De eso más o menos trata el vídeo y de ver cómo quedan las cosas puestas. Y mis impresiones después de haber hecho el unboxing. Bueno, me encanta. Es que no puede quedar más bonita esta manga. O sea, entre la puñeta que es muy larga, que queda precioso. Y luego, esta manga de aquí farol. Luego, la combinación de las rayas no puede ser más mona. Y bueno, el cuello, es que todo, todo sienta súper bonita. Ya sabes que yo pedí la XS porque tallaba grande. Y la verdad que está perfecta, perfecta. Bueno, con un vaquero y unas deportivas va a quedar divino. Y esta me tiene enamorada, enamorada. Es muy bonita. Ya vais a ver lo bonita que queda puesta. Y en paz para recordaros dos cositas. Una, que es que siempre me olvido y me da una rabia. Tenéis un 15% en SIN, en SIN España, ¿eh? Que alguna vez me habéis preguntado alguna en SIN España. Un 15% de descuento con el código ELVIAJEDEMAURO15. Esa era la primera cosa. Segunda cosa, ¿puede ser más bonita esta sudadera? O sea, me encanta. Es preciosísima. Y luego, tercera cosa. Creo que cuando suba este vídeo todavía estará vigente el sorteo, por si todavía queréis participar. Hice dos sorteos en Instagram. Uno con un producto de MAC, otro con un producto de Bobby Brown. El producto de MAC se fue para Madrid. El producto de Bobby Brown se fue para Barcelona. Y a ver dónde va el último, que ese ya no es por Instagram, es por aquí, por YouTube, que ese es de Mercy Handy. Y a ver dónde viaja el producto. Y nada, eso. Y que si veis que, pues eso, cosas de tallas, de lo que sea, me preguntáis abajo. Y también que si me seguís por Instagram, pues en las historias y en las publicaciones, en las fotos, suelo dejar siempre, bueno, office de casi todos los días, pero pues eso, los office de SIN, es que ya os digo que hay cosas que merecen la pena. Y así veis las combinaciones también que hago de diferentes cosas y todo eso. Y ahora ya, continuamos. ¡Me encanta! ¡Es preciosa! Y bueno, que nada más que hasta aquí el vídeo, que espero que os haya gustado, que os haya servido. Os dejaré los enlaces a todas las prendas abajo, aunque ya estaban en el vídeo anterior, pero bueno, ya os digo que si alguien no ha visto el vídeo anterior y solo quería ver este, pues nada, os dejaré todos los enlaces a las prendas abajo. Que muchísimas gracias a SIN por otra vez confiar en mí, que estoy encantada. Ya sabéis que es una página que a mí me alucina y creo que en relación calidad-precio está súper bien y sobre todo porque son cosas muy originales. También es verdad que hace alguna... O sea, que copia un poco a Zara, pero bueno, a Zara. La gente dice, no, es que copia a Zara. Bueno, es que Zara también copia a otros. O sea, que es que esta tienda probablemente no copia a Zara, sino que copie al que ha copiado Zara. No sé si me explico. Pero bueno, eso, que sobre todo espero que os haya servido y nada, que nos vemos muy, muy prontito en un próximo vídeo. ¡Chao!